Buenas tardes estimados suscriptores del canal Marco Pueblo invitan aquí estamos en Orlando en la propia propia ciudad en el centro de Orlando en la Florida aquí estamos en un parque hoy día domingo y hay este parece que hay shows en vivo y hay otras actividades aquí muy bonito aquí en el propio centro de Orlando en el estado de la Florida hay ventas de comida y parece que hay un show en vivo de música más allá como pueden observar está muy concurrido ahora mucha gente hay ventas de comida ventas de perfumes, perfumerías y muchas cosas hay un laguito bien bonito aquí también y andan unos cisnes bien bonitos unos cisnes blancos yo creo que éstos vienen de canadá y andan otra manada que rico está comido pan de dulce venden aquí que rico se ve hay mucha gente aquí hoy este día y como es día domingo todas las mezcladas entre turistas y la gente que vive aquí en Orlando también aquí en la Florida hola 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 how are you sir en refresco también miel carne carne procesada este parque Aquí en Orlando se llama Parque Iola Park Iola Park Un parque muy conocido Un parque de actividades Aquí vienes muchos turistas extranjeros y de los Estados Unidos también Estos comprometidos Hay un buen punto center en un campo En el campo y en el campo En el campo Y en el campo En el campo Un parque de actividades una cosa de un día y 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